Música Yo me he intentado suicidar cuatro veces Una de las veces fue en mi casa en Asturias Acababa de pelearme con mi madre Y me subía a mis ventanas de mi casa Y la dije que me iba a tigar, que me iba a tigar Y me dijo, pues tígate Hice mucha insistencia en saber, en conocer ¿No? Que quien era mi padre Que mucha gente dice que somos muy parecidos Que somos muy idénticos Él tiene su familia Lo vi esa vez solamente Una vez Que fue cuando me quedé embarazada en la Gomera Entonces ella estaba tan Ay, ay, que se quedó embarazada Era una desonga Y claro, me acuerdo que lo llamó Para que él me diera clases de moral Una de mis respuestas ese día fue A ver Él tenía un matrimonio concertado ¿No? Con otra mujer Y se veía con mis madres Entonces como que Entre los dos Intentaba darme una clase de De moralidad O de Te voy a colgar Porque es que te voy a colgar No tengo por qué hablar contigo de esto ¿Sabes? Fue así ¿Qué tal? ¿Qué te dije algo? Nada Como siempre ¿Cómo te llamo? Bien ¿Tú has pedido? ¿De dónde eres? De Serena ¿Cuánto tiempo llevas en España? Nueve años ¿Qué tal? Más o menos bien Vale, muchísimas gracias ¿Y los demás niños dónde están? Dos están en casa uno ¿Cómo? Están abajo de protección de menores ¿En protección de menores? Porque me cometí un error de mi vida Que me lo he parado en mi mercado Me caí presa cinco años Porque es por trato de todo Como mi madre entonces Sí Un 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 Roleve Corro, 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 corro ¡Me caigo! Visualiza a alguien Que estés desesperada por ver Y que lo tengas ahí Y que de repente經ram un precipicio No lo voy a cambiar este paso Esto va a salir Roleve Corro, 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 corro Me caigo No te caes, te desplomo Corro, 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 corro Proyecto, me caigo Mejor Bailar, sí, sí me gusta, me encanta bailar Es otra forma también de liberar sentimientos de salir de mí Desprezarme, ¿no? También Nunca me lo imaginé que iba a ser gogo O que iba a trabajar de modelo Hay gente que me dice, eres artista Escribo en lo que pillo En diarios, tengo varios diarios Y realmente, prácticamente en todo se habla de lo mismo Historias mías Fantasías Cuentos Algún día publicaré algún libro Te traes un calor de muerte Y agua La dije muchas cosas feas, ¿no? La dije que Que si Que ojalá se muriera, ¿no? Que para mí sería más fácil ¿Eso lo dijiste a tu madre? Sí Esto es lo que me contestaste así ¿Eh? No soy tu criada Soy tu madre Tienes que respetarme Y a pesar que soy Y puedo hacer lo que a mí me da la gana Yo soy tu madre Tú me respetas Que para mí No soy tu madre